Hoy es 17 de junio, miércoles, mi nombre es Dulce Pereira, estoy hablando en representación del grupo de Silgo, el grupo de Silgo 6. Dentro de las alimentaciones que tenemos, nuestras condiciones aquí han sido buenas, han sido un trato de respeto a los derechos humanos, los custodios han habido buena atención al respecto, nuestra alimentación ha sido respetada, nuestra medicina ha sido respetada y la llamada a los días que están estipulados de llamada que hemos podido hacer nuestros familiares y queríamos dar fe al respecto. Muchas gracias.